Muy pero muy buenas, bueno Estamos a martes a la noche y el Mustang 1970 con el que ustedes vieron algo del trabajo en la corrección para en el vlog de la semana pasada, o sea el vlog 4, este vendría a ser el quinto Está pronto en su corrección, ahora tengo que aplicar una protección y limpiar los cristales y las llantas y que se yo Pero bueno, decidí empezar este vlog hoy, ya que bueno, esta semana voy a tratar de mostrar más resultado que otra cosa porque además del trabajo en este Mustang que ya se está digamos terminando tengo un Volkswagen New Beetle relativamente nuevo para hacer un tratamiento de corrección intermedia con la protección para 5 años, para la que yo uso un doble coating generalmente de Ceramic Pro o sea el 9H Master Light para todos los que están interesados en ese tipo de detalles de mi trabajo En realidad ahora en esta parte, en este inicio de vlog, lo que les voy a mostrar es con cámara en mano el resultado de la corrección en el Mustang bajo la isla de luces de corrección que es, bueno, esa de atrás, la isla que tiene el techo negro y los spots puntuales que bueno, ni que hablar que es el tipo de luz que yo uso para corregir amén de que siempre, para algunas cosas o para la mayoría de las cosas me soporto con la ScanGrip y tengo una ScanGrip de mano también, con la que trabajo bastante porque me es práctico así que nada, ahora les voy a contar un poco bueno, les voy a mostrar un poco en realidad el resultado de la corrección en este auto que es bastante bueno en realidad ya lo van a ver y bueno, de ahí vamos a ver cómo seguimos la semana pasada ustedes ya habrán visto bueno, parte del inicio de la corrección en esta pintura y también hablamos de las superficies que yo no iba a tocar o sea, el capó, la parte que está pintada de negros en mi mate así como también estos, bueno, vinilos de corte estos decals que tiene en los laterales que para lo que concierne a mi trabajo que yo hice en este auto esto no implica nada más que yo intente evitar tocarlo, ¿verdad? porque en realidad la corrección intermedia que yo le hice a esta carrocería solamente trabajó, como siempre la superficie pintada brillante del auto que en este caso, ya les adelanto que fueron algunas horas más de las 30 que estaban estipuladas porque si ustedes vuelven y ven el estado inicial del auto se darán cuenta que si bien este auto está recientemente pintado y la pintura está saludable este auto vino con una suerte de micro rayado por el lijado en la corrección de textura que le hicieron que era bastante profundo y bueno, que mi trabajo la corrección que yo tenía que hacerle consistía en eliminar todo lo que se pudiera de eso sin comprometer, por supuesto los espesores de barniz de una pintura que es totalmente nueva lo que estamos viendo ahora no es otra cosa que el resultado de esa corrección de los defectos existentes y refinado estoy en este momento con la carrocería todavía sin sin limpiar con el G-Technic Panel Wipe que es el producto que yo uso para limpiar la carrocería cuando voy a aplicar G-Technic Exo como el coating que va a proteger esta pintura así que bueno, todavía podemos ver de repente algún vidrio marcado o qué sé yo pero bueno, la situación en este momento es esta la pintura miremos por donde miremos está lo más libre de defectos puntuales que se puede y la verdad es que este auto mejoró 300% siendo que no estaba mal porque este auto tampoco estaba destruido ni nada por el estilo simplemente tenía esa suerte de de micro rayas que eran ni tan micro ni tan superficiales entonces bueno requerido de varios pasos de corte y una técnica tal vez inventada o sea o ajustada para esta pintura en particular que bueno la verdad es que dio trabajo encontrarle el sistema pero bueno aquí estamos con el auto corregido y la verdad es que es muy muy poco el defecto que ha quedado sobre esta pintura y en donde quedaron algunas rayas por aquí por allá o sea hay un porqué de eso y ese porqué es no desbastar de más el espesor de la pintura que bueno por supuesto que es algo primordial que yo siempre tengo muy muy en cuenta verdad lo cierto es que el resultado estético de la corrección sobre esta pintura la verdad es que es el óptimo para lo que se pretendía esto esto no es una corrección de esas que tengo infinidad de cantidad de días para trabajar hasta el micro micro detalle no porque no porque no se hubiese querido sino porque no se justifica para el uso que este auto tiene yo les conté la semana pasada pero este auto el propietario gracias a Dios porque estos autos por lo general no tienen un uso frecuente pero este auto si lo tiene y el dueño lo disfruta mucho y de ninguna manera se justificaba intentar eliminar lo que de hecho no se ve si eso comprometía el espesor de barniz este no es no es el caso de un auto que solo sea para mostrar sino que es para usar entonces bueno creo que fue importante establecer eso para saber hasta donde llegar y bueno el resultado de esa corrección es esto que están viendo ahora ya después mañana cuando lo termine con protección y que se yo les voy a mostrar si se quiere otra pasadita rápida para que vean el resultado final final de este tratamiento ¿verdad? pero bueno la verdad es que yo estoy súper súper conforme creo que el propietario también lo va a estar más allá de todo esto quiero aprovechar 30 segundos un minuto para bueno si se quiere responder algo que ustedes me vienen preguntando consistentemente no es una pregunta de esas súper técnicas para responder en el video de preguntas y respuestas y se trata del tema cursos o capacitaciones muchos de ustedes me preguntan me dicen ¿por qué no das cursos? si es tan útil lo que decís y qué sé yo bueno yo doy cursos efectivamente y las capacitaciones que yo doy son capacitaciones que están certificadas oficialmente por Rufes teniendo digamos si se quiere el plus más allá del conocimiento que una capacitación imparte esto de una certificación internacional que es reconocida en todo el mundo y bueno gracias a mi vínculo con Rufes de hace muchos años y que yo de hecho soy trainer de la marca tengo la posibilidad de darle a quien haga los cursos la capacitación que está guiada por la corrección con el sistema rotoorbital de Rufes también vemos rotativa también vemos órbitas forzadas y qué sé yo y bueno nada seguramente yo en algún momento me siento enfrente de la cámara y les cuente un poco más en profundidad esto de las capacitaciones cosa de que cuando alguno tenga preguntas sobre eso yo los pueda dirigir a ese futuro video antes de bueno ponerme mano a mano con cada uno de ustedes a responderle exactamente lo que yo hago y cómo son las capacitaciones que yo al día de hoy doy lo que sí les quiero decir por acá es que a este momento estamos en noviembre de 2019 las capacitaciones que yo doy son todas presenciales por ahora estoy trabajando en ver qué puedo hacer para tratar de armar algo que pueda ser compartido bueno vía internet de alguna manera otra característica de mis capacitaciones es que no son grupales sino que son individuales o sea cada alumno coordina conmigo unas fechas porque ninguna es del día solo la más corta lleva dos días y la más normal es de cuatro jornadas de trabajo y son mano a mano así que es importante si se quiere para quien está interesado en capacitarse conmigo oficialmente más allá de estos videos y qué sé yo que se pongan en contacto conmigo teniendo en cuenta que si son de otro país hoy por hoy a este mes de este año no hay más remedio que ustedes viajen hacia el Uruguay en este video y hagamos la capacitación aquí en mi taller y que ninguna capacitación se hace en un día solo ¿verdad? la de dos días es la más corta que yo hago y es la que yo considero más básica o sea que menos que eso sería prácticamente no capacitar siendo la de cuatro días la más normal o sea la más si se quiere polifuncional de las capacitaciones que yo estoy dando en este momento bueno muy bien ya es jueves a la mañana y el Mustang está ya esperando que lo vengan a buscar así que ahora les voy a mostrar rápidamente una vueltita como para concluir cerrar este episodio Mustang 70 Graver Blue un trabajo que la verdad rindió lo que se esperaba bueno lo que vamos a hacer entonces voy a agarrar la cámara en mano y me voy a dar una vuelta alrededor del auto ¿ok? este auto ya tiene bueno por supuesto su coating curado que como ya hemos hablado antes la aplicación de un coating cerámico no mejora estéticamente el resultado de la pintura del auto simplemente cuanto mejor es el coating menos disminuye la estética que se logró en los pasos de corrección este auto que ni por asomo mi trabajo sobre él es perfecto pero si es exactamente lo que el auto necesitaba que era eliminar la menor cantidad de barniz posible para lograr el mejor resultado de corrección y por supuesto que siempre bueno algo que a esta altura creo que me caracteriza es intentar refinar la pintura lo mejor posible para que amén de que todo auto tiene sus pequeñas cicatrices por aquí por allá el resultado global y la estética del coche no quepo para mostrar todo el frente del auto pero bueno les decía el refinado logra esta suerte de pintura mucho mejor que nueva más allá de que también los pasos de corte prácticamente dejaron sin defectos de los que eran preexistentes o sea los defectos con los que vino el auto sobre la pintura ¿verdad? así que bueno no voy a extenderme mucho con esto porque también hace bueno día y medio en realidad estoy trabajando en el Volkswagen Beetle que todavía ustedes no vieron porque siempre da la casualidad que cuando estoy mostrando el Mustang está de la puerta para afuera pero bueno con ese auto voy a continuar la semana y ese auto se va a terminar el día sábado así que tal vez este video lo publique o el sábado a la tarde o bien el domingo depende de cómo bueno de cómo siguen estos días que me quedan de arduo trabajo ahora me cambio el chip de Estados Unidos a bueno Alemania en realidad México y voy a trabajar en el en el en el Beetle y también les voy a mostrar el resultado final de ese tratamiento ya de lleno en la corrección de pintura del Volkswagen Beetle estoy trabajando en ese suerte en esa suerte de primer paso de corte que yo llamo mow down que no es otra cosa que si se quiere una pasada bueno no rápida pero sí sin prestar demasiada atención defecto por defecto cosa de borrar de un plumazo la gran mayoría de defectos que cualquier pintura tiene verdad para después sí concentrarme en esos defectos profundos que también todo auto y toda pintura tiene ahora voy a agarrar el teléfono en mano les voy a mostrar un sector que dejé para justamente mostrar en este video porque es un sector bastante representativo del estado de toda esta carrocería y bueno les voy a mostrar un poquito de eso un poquito del mow down y ya después veamos cómo seguimos vamos entonces a analizar el estado de situación primero que nada bueno nos vamos a basar en el capó y como verán tenemos en aproximadamente tres cuartas partes del capó todo el resto de pulimento que es lo que vengo dejando atrás con este paso de mow down que como muchos ya tal vez lo saben el mow down no refiere a un paso de esos que tenemos que estar super pulcros sino que incluso recirculamos el residuo para trabajar o sea que dejar el residuo de los cuadrantes que ya hice es lo que suelo hacer incluso a veces hasta hago el mow down en todo el auto para después bueno limpiarlo todo de verdad analizamos este cuadrante que es el que todavía no toqué y vemos el típico defecto que estoy encontrando en todo este auto donde tenemos si ven ese foco por ejemplo alguna raya puntual esto es el teléfono así que no es muy fácil captar los defectos tenemos micro rayas por todos lados y también tenemos heces de pájaro en varios puntos que por supuesto también están por todo el auto por eso yo dejé esto como representativo aquí Este es mi alcohol isopropílico, lo que hago... Bueno, de hecho tengo que hacer esto del auto, ahora lo voy a hacer solamente en este sector que les voy a mostrar a ustedes, es empapar con esta mezcla de alcohol isopropílico y agua. Esto en realidad es otro producto de la marca Koch, que se llama Koch Seal, pero en definitiva es lo mismo. Una suerte de no solo limpiar el residuo grasoso, sino tratar de extraer del poro todo lo que pueda haber quedado atrapado de los aceites que tienen los productos de corrección. En este caso el sefir, producto del corte de rupes, ¿verdad? Es medianamente suficiente. Ya con teléfono en mano podemos ver que, bueno, este sector, que acabamos de hacer este plumazo inicial, está mucho más libre de defectos, pero no del todo. Por ejemplo, en ese foco estoy viendo al costado del mismo, en este momento, una suerte de punta de raya profunda. Y eso mismo, créanme que está bastante presente, aunque a golpe de vista uno podría dar por hecho este. Sin embargo, acá falta todo un paso de corte propiamente dicho, para dar la corrección de esta pintura, si se quiere, terminada en este paso de corte. Después refinar y después aplicar el coating. Ya después de esto, voy a volver simplemente con el resultado final en este tratamiento. Cosa de, bueno, tratar de cerrar la semana al cerrar el tratamiento en este Volkswagen. Que bueno, viene bien. La verdad es que no es una carrocería cuya forma sea muy difícil de trabajar. Tiene algunos puntos delicados, pero nada del otro mundo. Así que bueno, nos veremos seguramente fines de mañana o tal vez pasado mañana con el resultado de este trabajo. Bueno, muy bien. Y como quien no quiere la cosa, llegamos al final de la semana, ¿verdad? Estamos a sábado, es aproximadamente el mediodía en 15 o 20 minutos. Ya vienen a buscar este Volkswagen, el New Beetle. Que la verdad es que me mantuvo bastante ocupado. En realidad no es que sea un auto difícil de corregir, ni difícil de hacer lucir bien. Su forma, sus curvas ayudan a que un tratamiento hecho correctamente luzca bastante bien. Que es lo que ahora yo les voy a mostrar cámara en mano, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas he venido de un par de meses de trabajar muy consistentemente en autos clásicos. Pues son pinturas totalmente diferentes. O sea, esto es una pintura de fábrica y yo considero que es de gama media alta en calidad de repintura. Cosa que es muy difícil de conseguir en una repintura por la mano del hombre, ¿verdad? En un taller de pintura, que es lo que generalmente obtenemos en el mejor de los casos cuando trabajamos en autos clásicos. Entonces, por un lado, trabajar en una pintura que es muchísimo más dura que una pintura repintada genera sus pequeños bemoles. Pero por otro lado, a mí particularmente y con mis herramientas y qué sé yo, me resulta más sencillo, más fácil trabajar en pinturas duras que en pinturas blandas. Y también me gusta más el resultado que logro. O por lo menos me gusta lograr el resultado en menor cantidad de pasos o con cierta facilidad, por así decirlo. Así que bueno, nada, voy a agarrar el teléfono en mano ahora y les voy a dar una vueltita alrededor del auto para que ustedes vean en qué terminó todo esto, este tratamiento de esta semana que fue el que lideró la semana, ¿verdad? Ahora, a ver, entonces, como les decía, esto es un New Beetle, no sé de qué año es, pero tengo la impresión de que es un auto bastante nuevo. Igual, él tenía y tiene algunos defectos profundos, algunos toques en los paragolpes y qué sé yo, pero en realidad, para ser un coche gris, logramos, bueno, logré con mi tratamiento, pero se logró en el auto una terminación que para mi entender es mucho más de lo que uno espera. A veces cuando ve el auto cuando llega, no se imagina hasta dónde puede llegar, y bueno, creo que ese es el caso de este momento. La verdad es que el auto, en terminación, quedó, a mi entender, excelente. Excelente porque creo que se logró, no solo la corrección de los defectos profundos, por así decirlo, de las rayas y micro rayas y todas esas cosas, sino que, de nuevo, el refinado, que es un paso tan importante, donde logramos realmente la claridad en el barniz, en la laca, logré llegar a lo óptimo, digamos, en el resultado que se puede esperar de una pintura como esta. Por otro lado, bueno, vemos por donde vemos, esto está correcto, incluso la superficie es, bueno, eso creo que no me voy a agarrar acá, la superficie es negro piano, esto que es plástico negro, digamos, y bueno, y así un poco, un poco con todo. Yo la verdad es que quedé muy conforme con este tratamiento, esta semana fue una semana de esas cansadoras, porque, quieran o no, trabajé bastantes horas de esta semana en el Mustang 70, que en realidad era el trabajo proyectado y diagramado para la semana pasada, pero siempre con esos autos clásicos uno no puede cuantificar las horas tan fácilmente, por lo que les decía recién, son pinturas de otro calibre, de otra calidad, simplemente porque son hechas a mano por el hombre y no a máquina por un robot, como por lo general son pintadas estas cosas cuando tenemos pintura de fábrica. Más allá de eso, bueno, creo que lo que estamos viendo acá no es nada más ni nada menos que una pintura en excelente estado de terminación y con una protección para cinco años es más que suficiente para, bueno, para este New Beetle y este propietario que tengan cierta estética y facilidad para el mantenimiento de este auto en este estado, es a lo que apuntamos, es a lo que apunta este tratamiento y eso lo logra muy pero muy bien. Y ahora sí, llegamos realmente al final del video, así que bueno, espero que les haya parecido, bueno, una semana interesante, realmente lo fue, lo fue en la práctica, en la mano, en la sangre, sudor y lágrimas que lleva a veces lograr este tipo de cosas, auto tras auto, desafío tras desafío, porque en realidad ninguna pintura es igual y ningún proceso de corrección es igual. Así que bueno, nada, espero que, bueno, de nuevo les haya parecido interesante, suscríbanse al canal si no lo están, si ven esto por Facebook, fíjense que yo tengo un canal de YouTube que es donde más que nada publico videos, en Facebook a veces mando alguno de estos videos, voy a mandar este por ejemplo, bueno, para contarle a todo el público de Facebook, más de 11.500 personas que me siguen por allí, ¿en qué ando? Pero en realidad me gusta esta idea de tener un canal de YouTube para los videos, el Facebook para las fotografías, si se quiere, más cuantificables, y el Instagram para esas snapshots o fotografías más puntuales de detalles y qué sé yo, es como me parece más ordenado mostrar mi trabajo. Así que bueno, nada, suscríbanse al canal, denle like al video, y bueno, nada, nos vemos en la próxima, la próxima semana y el próximo vlog. Chau, chau.